En este video vas a aprender a hacer saltos para un juego de plataformas utilizando Game Maker Studio 2. Vamos a hablar no solamente sobre los temas de gravedad, sino que a la hora de saltar también colisiones contra los objetos que están arriba. Así que sin más espera, vamos a comenzar. Aparte del objeto del personaje que tengas en tu juego, también debes garantizar que tengas un objeto sólido que va a ser el objeto con el que nuestro personaje va a colisionar. En la habitación asegúrate que tienes todos los objetos necesarios para trabajar y que nuestro personaje esté en el aire para comenzar a trabajar con la gravedad. En nuestro objeto del jugador vamos a añadir un nuevo evento, el evento EndStep, y adentro vamos a copiar lo siguiente. Vamos a verificar si no hay un objeto sólido debajo del jugador, pues activamos la gravedad. Para eso estamos utilizando la función CollisionRectangle. Esta función nos permite saber si un objeto, en mi caso objeto Vault, que es el tipo sólido, se encuentra en un área rectangular que especifiquemos acá. En este caso lo estoy especificando en un rectángulo que está relativo a la posición del jugador. Es por eso que estoy utilizando X y Y. Estos dos últimos parámetros los podemos ignorar por ahora, simplemente déjenlos en falsos. Y ya cuando ejecutamos el juego podemos ver que nuestro personaje comienza a caer. Cuando activamos acá la gravedad, lo que hace GameMaker por debajo es modificar la variable VSpeed. Esta variable lo que se encarga de hacer es mover al personaje verticalmente con la velocidad que tienen indicada ahí. Así que a medida de que pase más tiempo, lo que va a pasar es que esta velocidad se va a ir incrementando. Esta gravedad va a funcionar como una aceleración. Y si VSpeed es igual a 0 es porque el personaje no se está moviendo verticalmente. Si VSpeed es menor a 0 significa que el personaje está subiendo. Y en este caso, que es el caso que estamos verificando acá, si VSpeed es mayor que 0 es porque el personaje está cayendo. Así que todo esto de acá, todo esto que está acá adentro se va a ejecutar solamente si el personaje está cayendo. Y lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Vamos a verificar de nuevo con CollisionRectangle, de nuevo contra el objeto Wall. Y las coordenadas son muy similares a lo que teníamos acá, con la única diferencia de que ya no estamos utilizando Y más 1, porque no estamos verificando lo que hay inmediatamente debajo de los pies del jugador, sino que estamos utilizando Y más VSpeed. Porque este nos va a permitir saber si al movernos vamos a colisionar contra alguno de los objetos. Este valor de VSpeed se va a ir incrementando cada frame del juego y por lo tanto, eso nos va a permitir saber, sin importar a qué velocidad estemos cayendo, eso nos va a permitir saber si hay algún objeto Wall debajo del jugador. Si ese es el caso, si hay algún suelo debajo del jugador con la velocidad de caída incluida, entonces lo que hacemos es ubicar al jugador sobre el suelo, puede que eso los tengan ustedes que modificar dependiendo del juego que estén ustedes haciendo. Vamos a cancelar la velocidad de caída para que el personaje no siga cayendo y también vamos a cancelar la gravedad porque ya estamos sobre el suelo, así que no queremos que la gravedad siga afectándonos. Ya al ejecutar esto pueden ver al personaje que comienza a caer, pero se detiene cuando llega al suelo, al bloque como tal. Vamos a permitir ahora que nuestro personaje pueda saltar. Para eso vamos a ir al evento Step. Aquí pueden ver que tengo un código para que mi personaje se pueda mover horizontalmente. No lo vamos a necesitar para nada, pero si les interesa ya tengo un video sobre el tema. Y lo que vamos a copiar acá es lo siguiente. Si presionamos una tecla, la tecla es al toque creemos, en mi caso yo quiero que sea con la tecla de la barra espaciadora, entonces lo que hacemos acá es colocar VSpeed, que recuerden que esta variable lo que hace es mover verticalmente al jugador, en menos 5, porque recuerden si VSpeed es menor que 0, el personaje se mueve hacia arriba, y si es mayor que 0, se mueve hacia abajo. Ahora cuando presiono barra espaciadora, el personaje comienza a saltar, y puede caer sobre cualquiera de estos bloques que ya tengo acá. Todo parece funcionar bien, excepto que hay un problema. Si presiono múltiples veces barra espaciadora, entonces el personaje hace múltiples saltos. Así que lo que vamos a hacer es limitar a que solamente podamos saltar, si estamos tocando el suelo. Esto lo vamos a hacer copiando esta misma línea de código que copiamos para hacer el chequeo de gravedad. Básicamente lo que hacíamos acá es verificar si hay un objeto debajo del jugador. Aquí lo que estamos haciendo era negarlo, o sea, si no hay un objeto debajo del jugador, entonces activamos la gravedad. Pero vamos a copiar todo esto, y lo vamos a pegar en nuestro evento step, para que quede la siguiente forma. Si presionamos la tecla del salto, en este caso barra espaciadora, y de forma positiva, y hay un objeto sólido debajo del jugador, entonces hacemos el salto. Y ahora si intento saltar, si intento presionar múltiples veces barra espaciadora, no va a funcionar. Solamente va a funcionar si estoy tocando uno de los suelos. Y a continuación lo que haremos es que el personaje pueda colisionar verticalmente contra algún techo. Si intentamos saltar sobre él en estos momentos, van a ver que el personaje simplemente lo va a traspasar. Y eso está ocurriendo porque estamos haciendo la verificación de colisión solamente cuando nuestro personaje está cayendo. Que era básicamente este código que tenemos acá. Si el personaje está cayendo, verificamos el suelo y todo eso. Así que lo que tenemos que hacer acá es incluir otro de estos, pero para cuando el personaje esté subiendo, y que pueda colisionar contra lo que está arriba del jugador, en vez de lo que está abajo. Vamos a añadir este caso de excepción, que dice que si el personaje está subiendo, es decir, que si la velocidad vertical es menor a cero, entonces vamos a verificar si hay un techo sobre el jugador. Estamos nuevamente utilizando la función colision rectangle y la estamos utilizando de una forma muy similar a cuando estábamos cayendo. Estamos utilizando la velocidad vertical para eso. La única diferencia que van a encontrar acá es que estoy utilizando este menos 25. Este menos 25 viene siendo la altura de mi jugador. Si voy a mi sprite y selecciono esta área acá, esta área mide 25 píxeles de altura. Y ya lo que hacemos es algo muy similar a lo de la caída. Si hay un techo, entonces ubicamos al jugador debajo de ese techo. En este caso, en mi caso personal, estoy utilizando la posición Y del techo, más la altura del techo, más la altura del jugador, para que quede perfectamente debajo del techo. Y por último vamos a cancelar la velocidad vertical para que nuestro personaje pueda comenzar a caer justo cuando hace esa colisión. Si no hacen eso, lo que va a pasar es que el personaje se les va a quedar atorado en el techo por unos segundos y luego va a comenzar a caer. Y ahora si intento saltar, van a ver que hace la colisión perfecto, se ubica debajo del bloque y todo funciona bien. Puedo colisionar también horizontalmente contra ese bloque y también me puedo parar sobre él si salto desde arriba. Algo extra que vamos a hacer acá es que en estos momentos pueden ver que el personaje está haciendo la animación de caminar cuando estoy saltando, o hace la animación de estar quieto. Así que lo que voy a hacer es que si el personaje está en el aire, simplemente muestre el sprite de estar en el aire, de estar saltando. Para eso obviamente van a necesitar un sprite donde su personaje esté saltando. Y luego simplemente acá en el evento End Step de nuestro jugador, cuando estábamos activando la gravedad, si no hay un objeto debajo del jugador, pues acá mismo podemos hacer ese cambio de sprite. Sprite Index es igual a Sprite Jump. Y ahora si intento saltar, pueden ver que cambia ese sprite por el sprite de saltar y no importa si me estoy moviendo o estoy quieto, siempre coloca ese sprite. Si estás interesado en realizar juegos de plataforma utilizando Game Maker Studio 2, acá arriba a la izquierda vas a encontrar una lista de reproducción sobre diferentes técnicas para desarrollar juegos de plataforma. O ya si te interesa hacer juegos de RPG, acá arriba a la derecha vas a encontrar una lista de reproducción sobre cómo desarrollar juegos de RPG utilizando Game Maker Studio 2. Muchas gracias por haberte pasado por este video, espero que te haya gustado, si fue así por favor deja like, suscríbete al canal si no lo has hecho aún, espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video.